Buenos días Edgardo, buenas tardes, creo que ya es verdad a esta hora del mediodía, también a la audiencia. Pero lo que todos queremos saber y absolutamente todos indignados el viernes cuando se filtró esta vacunación VIP de manera irregular a políticos paraguayos o a otros ciudadanos que tampoco pueden o no ser políticos, pero si es irregular porque no te da la edad, bueno, es ya irregular. El ministro de salud acaba de confirmar que se hablaba de 200 en principio, pero finalmente son 500 los investigados por vacunación irregular a nivel país. Hablaban también de que iban a ser tajantes con aquellas personas que permitieron que se dé esta irregularidad. Pero sobre la vacunación de la senadora Gusinki, ¿quién dio la orden? ¿Quién avaló esto? ¿Ella va a recibir la segunda dosis o no? ¿O se va a perder esta vacuna? ¿Qué es lo que va a pasar? Eso explicó esta mañana el doctor Julio Borba y también el director del PAE. Escuchemos lo que decían. ¿Quién dio la orden para vacunar a la senadora? Eso resulta la investigación, señora. ¿El presidente de la República ya se vacunó, ministro? Ni yo me vacuné todavía. ¿Ni yo? Ni yo. Nadie. Eso es totalmente falso. Se crearon demasiados cuentos ya sobre este tema. No, totalmente falso. Ministro, ¿es cierto que al director de la 18ª Región Sanitaria se le sacó porque formaba parte del equipo que vacunó a domicilio a la senadora Gusinki? No. ¿No fue así? No. ¿Usted se lo sacó? Sí, sí. Hice una separación del cargo, pues está en proceso una investigación. Una investigación que va a tener sus resultados posteriormente. Nada más. ¿Y quiénes integraban ese equipo que vacunó ilegalmente? Está plenamente identificado, señora. ¿Y no pueden dar a conocer, ministro? No conozco el nombre y apellido de cada uno de ellos. ¿Pero van a divulgar en algún momento la delica, la brigada que se encaró? Está dentro de la investigación. Se puede perfectamente, es de acceso público cualquier tipo de documentación. No hay ningún inconveniente con eso. Con el caso, senadora, ¿se le va a aplicar la segunda dosis, doctor? Bueno, hay que tener en cuenta una situación. Nosotros ahora estamos con la población de 75 años y más. Al viernes vamos a evaluar cómo continúa en cuanto al número de vacunados y número de dosis disponibles. Y nosotros tenemos que ver si esto va a ir bajando también. Y yo estoy hablando en una semana. Recuerden que la vacuna que recibió la señora es AstraZeneca, que tiene un intervalo de administración entre la primera y la segunda dosis de 8 a 12 semanas. O sea, en ese tiempo tal vez ya entre dentro del rango y no va a estar exento, o sea, no va a ser irregular su vacunación. La vacuna se considera eficaz o efectiva cuando se completa el esquema. Por lo tanto, eso hay que tener en cuenta también. Yo entiendo el malestar. También nosotros estamos con ese desánimo cuando ocurren este tipo de situaciones. Pero hay que tener en cuenta también que estamos en el ámbito de la salud. Nosotros lo que queremos es llegar a la mayor cantidad posible de personas vacunadas sin distinción alguna. A las 12 puntualmente culminó la conferencia de prensa que brindaban desde el Ministerio de Salud. Y quisiera actualizarles también algunos datos que ellos estuvieron compartiendo. Y sobre este cronograma de vacunación, por ejemplo. Hasta el viernes se culmina a personas de 75 años y más la inmunización. A partir del fin de semana ya se va a estar trabajando con otro plan de vacunación en donde se podría ya bajar la edad de las personas a vacunar. Entonces, eso se va a estar informando a más tardar el día viernes. Si es que de hoy en 8 ya las personas menores de 75 años también ya se pueden empezar a vacunar o no. La segunda información que dieron también a la conferencia es que la vacuna Sputnik estaría llegando el 15 de mayo a nuestro país. Al igual que la de Atlantiripal también, señores, vamos a estar teniendo disponibles en el mes de mayo. Y están trabajando también ya en el cronograma de cómo inscribirse para esa vacuna. A ver, otro tema que habían dicho también es que los sumarios a estas personas o personal de blanco que vacunaron de manera irregular a aproximadamente 500 personas que están siendo investigadas. Bueno, ellos van a tener que enfrentar un sumario de 60 días aproximadamente. Pero ojo, si la fiscalía interviene en esto, se suspende el sumario y se va directamente con la justicia. La fiscalía directamente va a hacer la investigación, aclaraba el doctor Julio Borba. Y más que nada, también decía que 118 mil personas vacunadas tenemos en el Paraguay. Esto en fecha de ayer se cerró y veremos hoy cuántos más suman. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!